Hola, me llamo Julio Lagos, soy de Valparaíso, Chile, y les mando un saludo desde acá, muy lejos, al Festival Internacional de Poesía de Cali, está muy lejos de acá, pero voy a aportar con mi granito de arena, recitándole un poema un poquito viejo, pero creo que va a hacer eco, yo creo que en muchas cabezas quizás, o es lo que este joven espera, y dice así, más o menos, podemos escribir y rompernos el cuello y las muñecas y la astucia, y escribir de nuevo para nadie, escribir un mes con sangre porque de eso se trata, al siguiente mes lo escrito no es nada más que un montón de meado secado a medio sol, al siguiente día puedes tomar tu bicicleta e intentar suicidarte en el ocaso, todos pueden estar en tu contra, tú, ni siquiera contigo, solo contra todos, y todos están en tu andar y te ninguneas y te tajeas al estómago por un poco de éxtasis, así cuando la infancia era la vida y el éxtasis estaba en la fluorescencia, digo que podemos escribir porque somos marginales, y saber que no hay mucho por hacer con la coherencia y el amor, una, la palabra sobrevalorada del pueblo, y la otra, palabra perteneciente al marketing y a Coca-Cola, este relato es una mentira estructurada, el poema joven, de manos jóvenes, es pretensión, menstruación, belleza adquirida por la desesperación, desesperación puede ser el mantra para su cura, pero nadie quiere curarse de su cura, perdón, pero nadie quiere curarse de la pretensión, podemos escribir, pero mejor es creer que escribimos, mejor es creer que solo escribimos, mejor es creer que no importa, mejor es creer que a nadie le importa, y de pronto, en lo fugaz de una lectura, ya no estás solo.